Nacional España. Los jóvenes saben que el Papa es el Papa, expresó el Cardenal Blázquez. El Cardenal explicó que los jóvenes siguen al Papa de cada momento. Hoy Francisco, ayer Benedicto, antes Juan Pablo. Saben que el Papa es el Papa. Francisco les entusiasma. Tiene una gran capacidad de comunicación con los jóvenes, dijo. Para el Cardenal, el ambiente de estas jornadas resulta sorprendente porque los participantes sufren dificultades y viven situaciones difíciles físicamente, pero si se mira su rostro sonriente, se ve que tienen un secreto. Son jóvenes con esperanza, expresó. También destacó la excepcional hospitalidad de los polacos. En la localidad de Voxnia, donde se ha alojado una buena parte de los españoles, no solo nos han ofrecido sus casas, sino también comida. Ayer nos ofrecieron un festival y, por si fuera poco, a la conferencia episcopal, el ayuntamiento nos ofreció hasta las llaves de la ciudad. Hasta 6.500 jóvenes españoles han vivido estos días en Voxnia, alojados en casas de familias de la localidad y ayudado por 500 jóvenes voluntarios. Durante estos días, el artobispo de Valladolid participó en varias catequesis con jóvenes, sobre todo después del atentado de Niza. Se interrogaba, por ejemplo, de Jesús, de cómo fue capaz de perdonar a quienes le maltrataron y le mataron, sobre qué significa este ejemplo ante quienes hacen el mal, añadió.